lo que pasaron rogando pero en alemán Heinz todos los que veíamos telematch y para los que no están hoy ustedes saben que es telematch les suena en sus países fue algo conocido si lo veíamos acá pero lo veíamos en un canal del estado era cultural es un canal raro y el que lo narraba era el mismo que narraba la liga alemana era un comentarista bueno este es de personajes que pueden viajar entre dimensiones que está de moda el multiverso entonces son personajes traté de escoger una manera que puede viajar entre dimensiones pero a voluntad porque hay muchos que tienen poderes tipo sliders random o al principio de la película la américa chávez ah si que cabalera era puro no cual era aquel este quantum leap eso también que eso se trataba no era dimensiones ese viajaba en el tiempo ah el tiempo y a cuerpo de mara ese es el que nunca regresó a su casa nunca nunca bueno entonces el número uno Tsubasa Reservoir Chronicle que es una serie que es por lo mismo de Sakura Card Captors entonces esta es una versión de los mismos personajes de Sakura Card Captors más seriecitos pero en otro otro universo digamos que es una realidad pero no se llaman igual ni nada si se llaman igual la onda es que en esta realidad a la Sakura le han hecho un hechizo que le ha borrado la mente entonces las memorias de ella las han transformado en unas como plumas mágicas y que la han esparcido por todo el multiverso la desplumaron la desplumaron entonces ahorita van de universo en universo buscándolas ella me jura que se puede emplumar de nuevo ya no se puede volver a azar seguro que por ahí es entonces viajan a través de ese animalito que parece conejo que está ahí abre las piernas de un gran plumero de julio tan gráfico nosotros siendo sutiles aquí ¿tienes esta chile? bueno ya sabemos de qué se trata dale el número dos The Authority o la autoridad ellos en la serie creada por Warren Ellis esta tenía acceso a una nave que el carrier le decían el ¿qué? el carguero el carguero sí pero este no lo derribaban cada episodio entonces esta era una nave de transporte que podía viajar entre dimensiones entre universos entonces tenían un cuarto ahí o simplemente invocaban y decían puerta y se abrían como un portal y pasaban pero el transporte este permanecía todo el tiempo en el sangrerío entre medio de las dimensiones se llamaba The Bleed El Sangrado y hubo una una historia donde incluso se estaban preparándose para enfrentar a un villano que este podía destruir la tierra entonces decían bueno tenemos que evacuar la tierra entonces empezaron a abrir portales a otras tierras alternas y hicieron tratos con la mar miren nos puede recibir un millón de gente sí, sí bueno mandaban a toda la mar a Australia de ese mundo y va ok hoy sigue el mundo ya que se fue toda la mar se echó sí esa historia está buena la número tres Spiral o Spiral una villana de los X-Men bueno que ahorita está de aliada creo el problema con los X-Men quien es villano en un momento sabía que va a ser héroe en otro y más si está buena la vida no es blanco o negro siempre hay como la Moira X-Sits la Moira Matarger Matarger hoy es la más mala que hay sí se le cambió el switch y de repente es la más mala solo los X-Sits piensan de forma absoluta la onda es que esta chava la mala de un solo espérate pero tú acabas de la onda es que esta chava tiene de seis brazos parece la Shiva la diosa Shiva la onda es que se echa un dancing así y puede abrir un portal desde el Mojoverse que es donde le dieron los poderes hasta nuestro universo y creo que a otros universos también puede ir pero generalmente está entre esos dos universos y pues tiene poderes mágicos tiene es buena con las espadas y tiene seis brazos o sea no es nada Grievous ah es una Grievous pero con chichas pero le sale caro el desodorante y la ¿cómo se llama? la Nair la rasuradora la Lady Gillette no, para eso tiene las espadas sí, verdad bueno, el número cuatro Rick and Morty tiene la pistola de portales de Rick esa puede viajar a todos lados y a realidades alternas y también bueno la tienen todos los Ricks de todas las realidades alternas así que hay un consejo de Ricks ahí en un planeta todo lleno de Ricks y Mortys que es un una trama recurrente que está haciendo todas las temporadas que siempre vemos que está pasando ahí y hay un Morty que ha tomado control y no sé qué ya la está haciendo ahí bueno es que hay un donde es al revés los Mortys son los inteligentes y los Ricks son todo el mundo no, es que este es un Morty en particular que es malo pues sí buena serie bueno, ¿cuándo va a salir la siguiente temporada? que entre temporada había como cinco años algo así bastante y fíjate que no he terminado de ver la actual hace poco me di cuenta la más reciente no más reciente de repente vi una parte de capítulo y eso porque los tengo ahí y comencé a ver un primero y no sé de qué se trata tengo dos más el número cinco de la serie de Marvel's Exiles o los Exiliados fíjate quizás bueno, dale pero nunca quise leerla y no me gusta fíjate que esta trae varios personajes que sobrevivieron de la era de Apocalipsis incluyendo la Blink Sabertooth y Morph que ellos se los llevan a un lugar que es cabal como un espacio entre las dimensiones donde está ahí una organización que está monitoreando las diferentes dimensiones y si ve algo que puede amenazar de Autority casi y donde si ven algo que puede así destruir la realidad o algo así de alguna de las de estas dimensiones mandan a esta Mara a este equipo donde llevaron donde estaba Kang y llevaron a Loki ¿no? no, no porque esos son del tiempo es más de multiverso era como un nexo pero mira que bueno por lo menos en esa portada se ve buen arte entonces no, no el arte era muy bueno es el Asylum había una versión de Asylum sí, había una Asylum bueno pero el equipo cambiaba cada rato y el otro es Spider-Man 2099 sí, sí por un tiempo estuvo con ellos déjame ver déjame ver a la número 6 Harbinger de la DC esta es su nombre es Lila Michaels salió para un poco antes de las crisis de tierras infinitas en Titanes la serie de Teen Titans se reveló después que ella era asistente del monitor entonces el monitor lo que sí es que la mandaba a otras dimensiones a otros universos para ver ¿qué onda? yo pensé en el monitor de la PC ah, también era el que limpiaba la pantalla entonces ella lo que podía hacer se podía clonar entonces sacaba un duplicado y podía mandar duplicados a otro universo ahí recaudaba información observaba no me acuerdo de eso yo leí esas esa historia originalmente no, no originalmente pero hace bastante en una de esas uno de los clones la infecta uno de los demonios de sombra del antimonitor y cuando se reintegra ya le controla la mente se infectó de un monkey box saludos a David Austria y Miguel Díaz Hidalgo que nos acaban de saludar ahí en el chat también está Omar Sandoval está Jair el chat de Omar el chat de Omar por cierto tu ¿qué es? tu cuñado mi cuñado cumpleaños así que saludos ahí a Omar y si nos escucha otro del del club el de Omar y el de los repuestos también él les ha hecho el sol el número 7 América Chávez que la vimos en Doctor Strange Multiverso de la Locura cuando todavía no podía controlar los poderes esa versión por lo menos en el cómic sí ella los usa súper bien aparte de eso puede volar por fuerza y un montón de cosas y los famosos portales esos que abre a golpe y patada y siempre son en forma de estrella siempre son en forma de estrella que incómodo sí para tener que subir la patilla y agacharte porque si no te va pasando como gente de aquellos juegos japoneses que te tenías que poner de la forma de la figura y que pasara un muro así ahí viene ahí viene pum hay unos que tenías que saltar hacer un split en el aire y puta y si no cualquiera pues sí no sé qué más decir de esta chava ya la conocí pero mira qué feo ese artículo perdón que ellos siempre le den mal vamos a ver en qué película será que vuelve a salir no hay pista ¿verdad? ay dios ahorita no hay pista ¿esos multiversos? me imagino que algo tiene que ser ahí el número 8 angstrom levy de la serie del cómic invincible todavía no ha salido en animación este es un villano de 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 invincible el cual por culpa de invincible se queda así mutado así ves la cabeza que parece como un cerebro como que no tuviera cráneo entonces quedó todo monstruoso y todo pero quedó con la habilidad de abrir portales a otros universos y es villano es villano y odia a invincible por haberlo hecho monstruoso y en este panel que estamos viendo ahí él hace un plan y llama invincibles malignos de realidades alternas junta como 50 y los manda destruyan todo lo que puedan entonces hay un mini crossover en el número 50 es bueno este cómic que son todos los héroes contra versiones de invincible y como es villtrumita pues fuerte pues les costó acabarse que más que más número 9 spider gwen o la la ghost spider mi maceta está ella es de la tierra 65 y en algún punto en su serie ella tenía un aparato donde podía viajar entre dimensiones a voluntad al punto que ella atendía a la universidad en nuestro universo y se iba a su casa ya de noche vamos a ver esa equivalencia quiero ver esa equivalencia mira pero no yo sé que la universidad en Estados Unidos es cara no fue como lo tal vez era más cara en su dimensión híjole y aparte de eso dice que en su dimensión ella ya no tenía identidad secreta entonces le salió más conveniente venir acá por la privacidad y la habían así ponerse spider gwen creo que no era como muy conveniente para mantener una identidad secreta fíjate que ahorita está publicando marvel una miniserie otra vez de múltiples versiones en el spider verse con la spider gwen como principal es esa y en el número 3 va a salir una versión de la black card donde ella es la black spider o sea ya vi el diseño ya lo anunciaron se veía interesante pero es ella o Felicia Hart Felicia Hart no es Felicia Hart va a ayudarle a la spider gwen ella como la black card black spider ajá y número 10 los monstruos de Monster Inc que ellos pueden viajar a dos dimensiones la de monstruos y la nuestra pero cuenta cuenta a voluntad con las puertitas esas que solo las hacen y de repente se abre un closet específico ok ya pero está malo la figura que escogiste no es fiel a la película se ve toda la cara de Wachowski de Wachowski de Mike Wachowski ustedes saben de qué historia ¿por qué no? la portada que siempre le tapaban la cara no sé que onda ha faltado el logo de los cómicos ahí justo ahí el código de barra tenía que estar encima y a él le valía fija hay un proyecto que está pendiente de Monsters es que hay una serie hay una serie que salió en Disney Plus ahí está yo vi un par de episodios un inmediato creo yo que solo no son las voces ni nada creo que sí fíjate Billy Crystal está demasiado caro creo era bien parecido bueno están los 10 en 10 es porque The Keanu Reeves no sé qué nada ¿qué podía ser? puta película fallida The Keanu Reeves no hay como 30 está